Hola amigos de Bebo, ¿qué tal? Aquí está mi hermano Martín, Missis, Luis y Nacho, yo soy Andrés y nosotros somos de Vicio. Quiero contaros que de Vicio es una banda que nace desde pequeños, tocando juntos, tocando en el garaje de casa, de casa de Luis, tocando covers de U2, de Coldplay. Y empezamos a hacer canciones hasta tener el sonido que tenemos hoy en día, que viene de diferentes influencias. Y gracias a nuestros padres, que son latinos, mi madre de Brasil y mi padre de Argentina, pues tenemos influencias Marc Anthony, Camila, Luis Fonsi, Manal también. Y sin embargo, luego ellos, nosotros tres tenemos influencias más anglo, tipo, así como Coldplay, U2, sí. Bueno, yo creo que lo que dice, lo que acaba de decir Andrés, que hay una influencia latina y una influencia un poquito más anglo, más rockera, más pop. Y yo creo que la mezcla de las dos influencias es algo diferente y no vamos todos en una misma dirección. Algo más fresco y nuevo. Algo, una mezcla de influencias y yo creo que va a gustar. Mi vicio son la guitarra, realmente. El mío, el mío es el fútbol, soy ya aficionado al fútbol. Mi mayor vicio es escribir canciones y por eso sale. El mío son los coches y todo lo que tenga ruedas y motor. Y el mío los dulces, la verdad, me encanta y me gusta. Bueno, ahora ya no podemos, pero yo creo que un concierto al que queríamos, que nos hubiese gustado ir, sería el de Queen, por ejemplo, o Michael Jackson. Sí. Bueno, Paraíso nace de una historia que teníamos en la cabeza, que yo tenía en la cabeza y es la historia de llevarse mal o no llevarse tan bien con el suegro o con la suegra. Entonces, de ahí nace la canción. Esa letra sale de ahí. Bueno, amigos de Bebo, muchas gracias. Nosotros somos de vicio y como somos músicos, nuestra mejor carta de presentación es tocar y no ponernos a hablar. Así que gracias por esta oportunidad y este es nuestro primer single, Paraíso. Gracias. Chao. Este es el paraíso Andrés y si no encuentra manera de respirar no se muera, su hija vuela en primera. Destino Paraíso Andrés.